Hola, ¿cómo están? Aquí todos, a todos. Me dirijo por medio de este video a todos mis amigos del Facebook. Mitad en Estados Unidos, mitad en México. Unos viejos amigos y algunos nuevos amigos. Me dirijo a todos en general. El día de ayer grabé un video donde fui a comprobar por primera vez si las tarjetas del negocio en el que me encuentro involucrado tenían fondo, tenían saldo. Y vaya mi sorpresa que sí, ustedes ya miraron el video, yo he sorprendido. Ok, entonces hoy, el día siguiente, creo que tengo que dar una explicación más profunda de lo que está pasando. Ok, comienzo con esto. Primero, quiero darle gracias a dos personas muy importantes en mi vida y a dos personas muy importantes que son las que han hecho esto realidad, de que las cosas funcionen bien. La primera persona es mi Padre Dios, porque sin Él los milagros simplemente no pasan. Ok, y la segunda persona es mi madre, porque ella fue la que me aconsejó y me dijo, si quieres tener éxito en tus proyectos, tienes que buscar que Dios te lo apruebe. Entonces, encomiéndate a Él, invítalo de socio y te van a aparecer bendiciones. Y los resultados hablan por sí solos. Entonces, les doy gracias a esas dos personas muy importantes en mi vida. Ok, paso a lo siguiente. Quiero comentar con ustedes información que yo tengo en estos largos años que he tenido, la oportunidad de vender celulares. Entonces, les voy a hablar un poquito de, primero, como vendedor de celulares. Ok, les voy a decir cómo funcionan las cosas. Aquí en Estados Unidos, existen varias compañías, igual en México. Como ustedes saben, ahorita me di a la tarea de involucrarme en dos negocios simultáneos, a la misma vez, negocios por internet, aquí en Estados Unidos y a la misma vez en México, con dos empresas diferentes, pero la misma línea que es ofrecer un servicio de celular. Ok. Entonces, aquí en Estados Unidos, las empresas, empresas aparecen, empresas salen, de repente desaparecen, pero las empresas siempre vienen con nosotros primeros, con las personas que tenemos negocios de celulares para preguntarnos, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Tenemos este proyecto? ¿Tenemos este plan? ¿Tenemos esta estrategia? ¿Tenemos este precio? ¿Quieres ser socio de nosotros? ¿Quieres ayudarnos a promover esta nueva compañía o este nuevo plan? Entonces, uno toma la decisión, estudia el plan y dice, a mi experiencia, pienso que esto sí lo va a aceptar la gente, o a mi experiencia, no, esto no va a funcionar. No, crédito, contrato, no, ya. Entonces, tú decides, primero tiene que pasar por tu mente para que lo revises, para que lo apruebes. Así es como están las cosas. Eso es la experiencia que me ha tocado vivir. En estos últimos meses, he mirado venir muchas empresas y cuando miré Solaveya acá en Estados Unidos y que miré su estrategia, me dije, wow, eso tiene mucho potencial. Inmediatamente lo juzgué así, rápido. Y sorprendentemente, pasaron tal vez mes y medio cuando me entero que Telcel le copia idéntico a la estrategia a Solavey. Entonces digo, wow, yo no estaba equivocado. Pero hasta Telcel pensó lo mismo que yo, entonces quiere decir que estamos acertados. Ok. Entonces, ¿en qué consiste lo que las dos empresas en las que estoy involucrada ofrecen? Ok. Ofrecen la manera de que te venden un servicio, sí. Para las personas que no lo tienen, sí. Pero para las personas que ya lo tienen, también. Porque es un híbrido. Es un servicio acompañado de una oportunidad de ganar dinero. Entonces mucha gente se va a cambiar, se va a vender para acá. Aunque no ocupen el servicio, aunque ya lo tengan. Pero la razón es que ocupan dinero. Bueno, entonces, permíteme, déjame colgar porque aquí esto nos va a distraer. Ok, vamos a bajar el volumen. Entonces, este híbrido te da la oportunidad. Dos oportunidades. O te brinda dos servicios. Uno es el servicio del celular que todos lo ocupamos. Muy dependientes ya nos volvimos del celular. Y la otra, la oportunidad de ganar dinero. Claro, entonces, tal vez no ocupes esta, pero sí ocupes esta. O las dos. Yo creo que mucha gente se encuentra ocupando las dos. Yo me encuentro en estas dos. Ok. Entonces, les voy a resumir qué es un multinivel. Ok, un multinivel es una empresa que decide no gastar dinero en publicidad. Con la promesa de ese presupuesto que tenían destinado para invertirlo en publicidad, publicidad tradicional, televisión, radio y prensa, costosa. Ok, ese presupuesto prefieren pagarlo por comisiones a todos los nuevos usuarios que te traigan más clientes. Entonces, está bien, está válido. Así de simple. Ese es el resumen de lo que es un multinivel. Es una empresa que decide sacrificar ciertas partes de su ganancia para compartirlas entre todos esos nuevos miembros que son la publicidad de la empresa y traen nuevos clientes. Entonces, está genial porque el dinero está mejor repartido. No solamente se va a las manos de unos cuantos pocos que son los dueños de los medios de comunicación. Ok, entonces tenemos dos empresas que ofrecen un servicio de celular, pero de una manera multinivel. Entonces, yo cuando mire esto digo, wow, para allá están las tendencias. Esto es lo que se avecina en la competencia de las compañías por competir, por agarrar más clientes. Entonces, es una excelente oportunidad de iniciar ahorita en el mejor momento porque prácticamente acaban de nacer estas dos empresas. En Estados Unidos la empresa tiene tres meses, quince días aproximadamente. Y en México el 12 de diciembre se dio el opening de Red Amigo de Telcel. Entonces, todavía no cumple un mes. Entonces, recién nacidas las dos, acaban de iniciar. Acá en Estados Unidos ya somos más de 125 mil miembros y en México 2.500 éramos hace algunos días. Entonces, oportunidad tremenda. Lo voy a repetir hasta el cansancio, lo voy a repetir hasta el cansancio porque yo no sé cuándo te va a caer el 20. Hay una frase que dice, el que tiene acceso a la información valiosa antes que los demás le puede sacar provecho. Entonces, nos encontramos con que la información tiene precio, sí. La información de calidad tiene mucho valor. Es de valor la información también. Y el tiempo en el que recibes la información también es lo que le da el valor a la información. Ok. Les voy a hablar de un ejemplo. Hablando de negocios, hablando de tendencias. Mi forma de ver las cosas. No, no soy poseedor de la verdad absoluta. No, no presumo de saber mucho, no. Pero solamente les comparto mi visión. Y a las personas que vienen detrás de mí, espero que les sirva este video. Por eso lo hago este video. Para compartir mis experiencias, mis conocimientos. Lo que me ha dado resultado a mí. Ok. Es muy importante que cuando tú veas una noticia en los medios de comunicación, no solamente te quedes con la noticia. Les voy a poner un ejemplo. Hace tres días, cuatro días en Univision aquí, salió la noticia de... Estas fueron las... la lista de regalos más pedidos por los niños a Santa Claus. Y que el número uno, no recuerdo exactamente los juguetes, pero eran... La gran mayoría, gadgets, aparatos eléctricos, electrónicos, como un iPad, una tablet, un iPod, un Nintendo Wii. Todo lo que tiene que ver con juegos electrónicos. Los niños les encanta. Entonces, cuando tú te quedas nomás con la noticia, oh, se te queda la noticia. Pero cuando tú estás abierto a ver las tendencias, tú dices, wow. Esa noticia me indica que cuando esos niños sean jóvenes, adolescentes, van a ser más diestros a los aparatos electrones, a los smartphones, a las computadoras. Entonces, esa es la tendencia. Entonces, las personas que son... que tienen mente abierta para ver las tendencias, se pueden parar enfrente de esa tendencia que viene en camino y que puede representar dinero. Lo voy a poner en este ejemplo. Si alguien aprende a ver las tendencias, le puede sacar provecho, información. Ok. Si alguien dijera, oh, yo miré la noticia, miré que la lista de los 10 más solicitados juguetes para Santa fueron bla, 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 estos aparatos. Entonces, la persona dice, voy a hacer un excelente negocio. Voy a poner 100 mil dólares, los voy a invertir en una fábrica de trompos, yoyos y canicas. Verá que no miraste la tendencia, nomás miraste la noticia, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, cuando tú ves la tendencia, tú sabes para dónde se va a mover el mercado. Entonces, si vas a poner una fábrica de trompos y yoyos que nadie le está pidiendo, entonces es muy probable que vas a tirar tu dinero al bote de la basura. Ok. Les voy a poner otro ejemplo, hablando de las tendencias. Es importante. Supongamos que todos somos pescadores y en el tiempo pasado, acuérdense que no existía tanta contaminación ambiental y el mar era muy productivo. No había tantas enfermedades y cáncer y químicos contaminando el mar. Entonces, el mar era muy generoso, producía mucho alimento, camarones, pescados, lo que sea, atún, lo que sea. Entonces, estamos mirando ahora que es más difícil encontrar los bancos de mariscos o de pescados. Y imagínate que tú andas queriendo pescar y tiras tu red y pues batallas porque no sabes dónde anda el banco de pescados o de camarones. Entonces, obviamente, el que atrapa más camarones tiene más dinero. Entonces, ahorita, si vemos el dinero que no tiene acumulado, pues nos damos cuenta que la riqueza del señor Carlos Slim se incrementó mucho en estos últimos 15, 20 años. Entonces, a mi ver, él ha atrapado muchos camarones. Entonces, si tú eres un pescador en tu pequeña lancha, andas con tu red, tirando la red de aquí para allá y batallando y no pescando nada. ¿Por qué? Porque tal vez no cuentas con los instrumentos para ver debajo del mar, ver de las profundidades del mar, para ver dónde andan esos bancos de pescados o de mariscos. Entonces, tú no cuentas con tecnología de punta para un sonar, un radar, para ver dónde están los bancos de mariscos. Pero las empresas grandes sí cuentan con esa tecnología. Entonces, es más fácil para un barco enorme con muchos dólares invertidos en esa tecnología. Entonces, mirar dónde se encuentran los bancos de mariscos. Entonces, tú con esa tecnología, tú te puedes parar enfrente y mirar hacia dónde va moviéndose, a dónde van caminando esos bancos de mariscos. Entonces, tú te paras enfrente, nomás lanzas tus redes y los abarcas todo. Lo que pasó con Carlos Slim. Él sí miró la tendencia, a dónde se venía moviendo el dinero. Las preferencias del consumismo, de las necesidades del ser humano. Entonces, es muy simple. Si te vas, aunque tú no contaras con la tecnología, con los conocimientos, con el dinero que cuenta el señor Carlos Slim. Pero, simplemente con el hecho de que te le pegues a él y te vayas a pescar donde él va a pescar, mínimo te vas a tocar algunos cuantos pescados o camarones. Tiene sentido. Como dice el dicho, el que a buen árbol se arrima, a buena sombra le acomoda. Entonces, vayamos, como mexicanos que somos, vayamos a aprender de Carlos Slim. Pesquemos con él a un lado. Bueno, beneficiemosnos de esta industria de los celulares, de esta industria de las telecomunicaciones. Al otro que también le debemos de seguir los pasos es al joven Mark Zuckerberg. Este joven creó su Facebook, su red social, y le fue muy bien en la cosecha, o sea, pescando. Porque miró la tendencia, tal vez. Entonces, acerquémonos a esas personas inteligentes. Saquemos provecho de lo que se avecina en tecnología, en las tendencias. Y yo veo una gran tendencia, fíjense. Le comparto esto. Desde el 2007 para acá, hemos venido mirando noticias que nos indican que recesiones en todo el mundo, mala economía, crisis, recesiones, recorte de personal, un alto grado de desempleo. Entonces, escasea el empleo. Y al escasear el empleo, escasea el dinero. Entonces, tenemos una gran demanda de dinero. Mucha gente necesita un empleo. Mucha gente necesita dinero. Entonces, cuando las personas están buscando y buscando empleo y no lo encuentran, entonces tú le puedes decir, Ok, no hay empleo, no lo podemos controlar eso, no está en mis manos. Pero aquí está esto, autoempleate. Sácale provecho al internet. Si estás todo el día en Facebook, pues sácale provecho. Promociona algo. Sácale provecho al internet. El internet es una herramienta gratis aún que tú le puedes sacar mucho provecho. Porque hay muchos sitios donde tú puedes poner publicidad gratis a lo que te estás dedicando. Entonces, si tú te involucras en este negocio, en estos negocios que yo traigo, el de Estados Unidos y el de México, sáquenle provecho al internet. A mí me da resultado. Porque a las personas les interesa ganar dinero inteligente. Que dinero en abundancia, que cubra tus necesidades, que no te estrese un salario mínimo que solamente te alcanza para pagar a duras penas tus necesidades básicas. Y te estresas porque no alcanza. Entonces, si no tienes control sobre cosas como exigir un mejor salario a los gobiernos, pues no llores. Pero busca un part-time. ¿Y qué mejor part-time que sacarle dinero al internet, a las redes sociales, al Facebook, al YouTube? La información es valiosa. Lo vuelvo a repetir. Ustedes lo van a juzgar. Les recomiendo que pasen este video. Lo compartan. Porque no sabes a qué persona va a beneficiar. Y de eso se trata. Por eso es la razón de crear este video. Le vuelvo a dar gracias a Dios, a mi socio en este negocio. Porque mi mamá me dijo, tienes que ser los socios si quieres que te bendiga. Y pues, como muchos saben que tengo mucha admiración y respeto por mi mamá, le tengo que hacer caso. Tengo mamitis, ok. Lo admito. Mamá, te mando un beso. Estás allá en Ensenada. Te quiero mucho. Y vamos para adelante. Echándole muchas ganas. Y a pescar. A pescar de un lado del señor Carlos Slim. Algo se nos tiene que pegar. Tanto en Estados Unidos como en México. Mexicanos. Compartan este video. Pásenlo, pásenlo. No se queden con él. Pásenlo lo más posible que puedan. A todos mis amigos de Facebook. Les deseo que este año 2013 que acaba de iniciar, les vaya de lo mejor, económicamente hablando. Para dejar todo ese estrés que nos acarrea cuando a veces no tenemos dinero para pagar nuestras necesidades básicas. Que tengan buen día. Bye.